usar lana silvia chalaquita doble agujas número 3 y un ganchito y yo voy a tejer nada más un motivo porque voy a mostrar ambas hileras y tiene varias hileras a lo alto también así que yo tengo un punto de borde 18 puntos para el motivo y punto de borde si quieren tejer 2 3 4 motivos a más montan un punto de borde 18 para el primero 18 para el segundo 18 18 tantas veces quieran y aumentan un punto de borde ya comencemos el número 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante lo ponemos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho de esta forma un revés de nuevo tomamos el ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás y tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos un revés de nuevo revés de nuevo tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante y tejemos dos derechos 1 2 devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos un revés de nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho un revés y termina el motivo punto de borde al revés hilera número 2 como les dije vamos a tejer todas las hileras completas porque se tejen diferente entonces hilera 2 hacemos lo siguiente pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto y lo colocamos hacia como lo llamamos hacia nosotros ya hacia nosotros y hacemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés aquí un derecho 4 revés 1 2 y 4 2 derechos 4 revés 1 2 3 3 3 y 4 un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés y un derecho termina el motivo y punto de borde al revés nos vemos en en la siguiente hilera era 3 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho un revés 4 derechos 1 2 3 y 4 2 revés 4 derechos 1 2 3 y 4 un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho un revés termina el motivo punto de borde al revés hilera número 4 hilera 4 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho tomamos un derecho um lo ponemos un derecho aase 3 de ghidja famosa churches un derecho de borde aloru camina elato tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés y devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho 4 revés 1 2 3 y 4 4 derechos 4 revés 1 2 3 y 4 un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera era número 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás y tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos 2 revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos y lo colocamos hacia delante tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto del ganchito y tejemos un derecho un revés termina el motivo punto de borde al revés hilera número 6 hilera 6 hilera 6 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho y cuatro revés uno dos tres y cuatro dos derechos cuatro revés uno dos tres y cuatro un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás vamos hacia atrás tejemos un revés tenemos en la siguiente hilera era siete pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia delante y te 2 derechos 1 un momento 1 y 2 devolvemos el punto y tejemos un derecho 4 derechos más 1 2 3 4 de esta 2 revés 4 derechos 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos 1 2 un revés termina el motivo punto de borde al revés hilera número 8 y era 8 y era 8 disfruta pasamos un punto de borde comenzamos con un derecho un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 5 revés totales 1 2 3 4 y 5 2 derechos 4 revés 1 2 y 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos dos revés 1 2 un derecho y un punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 9 pasamos un punto de borde al revés pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos dos derechos devolvemos el punto de borde al revés 3 y 4 revés 3 derechos 1 2 3 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás y tejemos un derecho y tejemos un derecho devolvemos los dos puntos y tejemos tres derechos 1 2 y 3 un revés termina el motivo punto de borde al revés hilera número 10 hilera 10 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 2 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos cuatro revés totales 1 2 2 3 y 4 2 derechos 3 revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás 2 dejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 3 revés 1 2 y 3 un derecho termina el motivo punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera la número 11 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés 2 comenzamos con un revés 2 de hechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos dos derechos devolvemos el punto y tejemos tres derechos 1 2 y 3 2 revés 2 derechos 2 derechos tomamos un ganchito pasamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos los dos puntos y tejemos cuatro derechos 1 2 3 y 4 un revés termina punto de borde al revés hilera número 12 hilera número 12 hilera 12 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho 3 revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés y tejemos un revés y tejemos un revés y tejemos 3 revés 1 2 2 y 3 2 derechos aquí tomamos un ganchito espereciendo de los dos derechos siguen dos revés así 2 ahora si tomamos nuestro ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos 4 revés 1 2 3 y 4 un derecho y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 13 pasamos un punto de borde al revés y pasamos un punto lo ponemos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos dos derechos devolvemos el punto y tejemos un dos derechos uno y dos dos revés acá tomamos un tejemos un derecho tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos los dos puntos y tejemos 5 de ellos 1 2 3 4 y 5 un revés termina el motivo punto de borde al revés hilera número 14 hilera 14 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 4 revés 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un revés y tejemos hacia atrás y tejemos hacia adelante y tejemos un revés y tejemos un revés dos derechos 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 un derecho y un punto de borde al revés y nos vemos en la siguiente hilera era número 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés 4 derechos 1 2 3 y 4 tomamos un un ganchito un ganchito un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho 2 revés un revés de nuevo tomamos un ganchito un revés un momento 4 derechos 1 2 3 4 un revés termina el motivo punto de borde del al revés hilera número 16 hilera 16 pasamos un punto de bordes sin tejer comenzamos con un derecho 4 revés 1 2 3 y 4 un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés dos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho y 4 revés 1 2 3 4 un derecho termina el motivo punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera a 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante y tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho 2 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho un revés tomamos un punto de borde al revés tomamos un ganchito pasamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás y tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos un revés punto de borde al revés hilera número 18 hilera 18 hilera 18 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 4 revés 1 2 4 un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés revés devolvemos el punto y tejemos un revés 2 derechos de nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un revés devolvemos el punto tejemos un revés un derecho y 4 revés 1 2 2 2 3 y 4 un derecho y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés 4 derechos 1 2 3 y 4 un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho y tejemos un derecho y tenemos un derecho 2 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un derecho un revés y 4 derechos 1 2 3 3 y 4 y 4 punto de borde punto al revés y punto de borde también al revés seguimos con la hilera número 20 hilera 20 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 4 revés 1 2 3 y 4 y 4 un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos el punto y tejemos un revés 2 derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un revés devolvemos un revés un derecho y 4 revés 1 2 3 y 4 un derecho y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 21 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés tomamos un ganchito pasamos un derecho y punto de borde sin tejer comenzamos con un revés lo ponemos hacia adelante y tejemos dos pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante y tejemos dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto devolvemos los dos derechos y tejemos dos derechos y dejemos dos derechos y dejemos dos derechos tomamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás y tejemos dos derechos un revés punto de borde al revés seguimos con hilera número 22 hilera 22 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 4 revés 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés devolvemos los dos puntos y tejemos dos revés uno dos dos derechos tomamos un un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos dos revés devolvemos el punto y tejemos 5 revés totales 1 2 3 4 y 5 un derecho termina el motivo punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 23 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés 4 derechos 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos hacia adelante y tejemos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos dos derechos 1 2 2 revés y tejemos un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos devolvemos el punto y tejemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 un revés termina y punto de borde al revés hilera número 24 hilera 24 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 3 revés 1 2 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos 2 puntos lo colocamos hacia adelante y tejemos un revés devolvemos los 2 puntos y tejemos 3 revés 1 2 y 3 2 derechos aquí 2 revés 1 2 2 3 no esperen un momento es un revés nada más un revés un revés un revés nada más si estamos bien un revés nada más es tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos 2 revés el puntito lo pasamos hacia atrás ve de esta forma y son dos revés 1 2 así ahora si devolvemos el punto del ganchito y tejemos 4 revés 1 2 2 3 y 4 un derecho termina y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera a 25 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés 3 derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos tres derechos 1 2 y 3 2 revés comenzamos aquí con dos derechos 1 2 ponemos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos cuatro derechos 1 2 3 y 4 un revés termina el motivo un punto de borde al revés hilera 26 hilera 26 comenzamos pasando un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho 2 revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante y tejemos un revés devolvemos los dos puntos y tejemos 4 revés 1 2 3 y 4 2 derechos tomamos un ganchito esperense yo cada rato estoy poniendo el ganchito ahí disculpen disculpen la equivocación por favor de acá de los dos puntos al derecho siguen dos revés así todos tomamos un ganchito pasamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos dos revés devolvemos el punto y tejemos tres revés 1 2 3 un derecho un derecho termina punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 27 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés dos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos cuatro derechos 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 2 revés 3 derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos tres derechos 1 2 y 3 punto de borde al revés este punto al revés y punto de borde también al revés mil disculpas así y cuando pasa mucho tiempo chicas disculpen pero la luz es como que me la vista me nubla así que me paro confundiendo nos faltan dos hileras nada más seguimos ya mil disculpas ya estamos en la hilera número 28 hilera 28 pasamos un punto de borde sin tejer y tejemos comenzamos con un derecho un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante y tejemos un revés devolvemos los dos puntos y tejemos 5 revés 1 2 2 3 3 4 y 5 2 derechos un momento 2 derechos un momento ya seguimos con dos derechos chicos seguimos aquí con 4 3 revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos 2 revés devolvemos el punto y tejemos 2 revés 1 2 un derecho termina el motivo punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 29 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 5 derechos totales 1 2 3 4 y 5 2 revés 4 derecho 1 2 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 2 derechos de esta forma un revés y punto de punto de borde al borde al v组 los dos puntos y tejemos un revés un derecho con mucho cuidado y hacemos 4 revés 1 2 3 4 2 derechos 4 revés 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un derecho un revés devolvemos el punto y tejemos un revés un derecho y punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera era 31 tejer igual que la hilera número 1 y así repetir el motivo tantas veces quiera hilera 31 tejer igual que la hilera número 1 no sé si notan esta terminación tan bonita espero les haya gustado prácticamente eso sería todo hasta pronto